La Policía Nacional evitó que dos ciudadanos que se encontraban departiendo en un negocio fueran objeto del hurto de sus joyas en oro, avaluadas en 5 millones de pesos. Cuando los uniformados realizaban el patrullaje en el sector, se percataron que un sujeto que tenía un arma de fuego estaba apuntando con esta una de las personas, y a pocos metros un hombre lo superaba en una motocicleta. En la reacción policial se presentó un cruce de disparos con los sujetos que culminó con la muerte de uno de ellos y las lesiones personales contra el otro, que fue conducido inmediatamente a un centro asistencial. La víctima fue identificada como Cristian Camilo Rodríguez Ruiz, de 19 años de edad. El herido es un adolescente de 17 años dejado a disposición de la autoridad competente.